Gracias por informarse con Tele2, las fuertes lluvias de anoche provocaron inundaciones en dos comunidades de Ciudad Arce y evacuaciones de decenas de personas. Fidel Tolosa estuvo ahí y nos presenta los detalles. El desbordamiento del río Agua Caliente por las fuertes lluvias inundó decenas de viviendas en las comunidades San Andrés I y Fifi del municipio de Ciudad Arce, Departamento de la Libertad. El panorama de anoche era preocupante, por lo que muchas personas debieron ser evacuadas. La mayoría ha perdido sus cosas. Que se salgan, pues que siempre actúen las recomendaciones. En esta parte tendríamos no menos de 100 familias afectadas solamente por este día, en estas horas de lluvia, aparte las que ya tenemos. Esta mañana en la comunidad San Andrés número uno, el panorama era desolador, donde las viviendas aún mantenían el agua acumulada, arena y lodo. Las personas afectadas relataron su amarga experiencia tras la inundación de sus humildes viviendas. No sé todavía lo que se ha perdido, porque las puertas están entrampadas, no se puede abrir, están socadas. ¿Están inundadas su casa entonces? Sí, están inundadas, están llenas, así como están aquí el corredor. Que se me llenara este ranchito y yo tal vez con el agua hasta aquí, ¿no? Entonces me preocupa uno. Ah, que hubo una gran llena. Y nos vinieron a bajar a Cruz Roja. ¿Y usted se cayó? Sí, ahí me caí donde nos vinimos de vuelta. Los afectados señalan que la inundación no es nueva, por lo que solicitan de la Municipalidad de Ciudad Arce la intervención inmediata para desviar el cauce del río Agua Caliente. Pero ya quitándole toda esa vuelta al río, yo sé que el río no molestaría a esta colonia. No molestaría. ¿Intervenir el río entonces? Intervenir el río, claro. Hacerlo recto, salir por ahí por ese amate, mi. Las familias cuyas viviendas resultaron inundadas tardarán días en resolver su problemática, por lo que solicitaron ayuda inmediata. Fidel Tolosa para Tele2.